Vamos a checaros a una cumbia de antaño, porque lo de antaño está de moda. Vamos a checaros a esa cumbia para que se abra la rueda, esa noche con los hermanos González. ¡Viva! ¡Qué bonita cumbia! ¡Pancho, Pancho, Pancho! ¡Esta noche para sonido pirata! ¡Y que baile el medio metro! ¡Pancho, Pancho, Pancho! ¡Pancho, Pancho, Pancho! Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo Señoras y señores, así es como recordamos Las copias sabrosas a bordo de la maquina ¡Pancho, pancho, pancho! ¡Eh! ¡La maquina pilosa, la salsa! ¡Vayones, se sientan! ¡Sonido vagabundo! ¡Rimbo! ¡Pancho, pancho, pancho! ¡Como llora el acordeón, que llore! ¡Pancho, pancho, pancho! ¡Para mis dos alicias! ¡Para mi joyoja! ¡Esta noche a mi gente de la Valle Gómez! ¡Siempre con sonido Pacho, gracias! ¡Eh! ¡Pancho, pancho, pancho! ¡Qué bonitas luces! ¡Sabor! ¿Ya estás grabando? ¡Sonidero Latino! ¡Para Dexter TV! ¡República Sonidera TV! ¡Tampoco no! ¡Ya me lo aprendí! ¡Adiós! ¡Pancho, pancho, pancho, pancho! ¡Por eso te pido siempre encadecidamente! ¡Sabor! ¡Que le des consuelo un corazón enamorado! ¡Por eso te pido siempre encadecidamente! ¡Que le des consuelo un corazón enamorado! ¡Váyanese, siéntala! ¡Por ser imposible! ¡Sonido Versalles! ¡Adiós! ¡Por ser imposible hablarte personalmente! ¡Pancho, pancho, pancho! ¡Qué bonita copia! ¡Esta noche al ritmo y al compás! ¡De los hermanos González! ¡Esta noche al cabrón de Teplito! ¡Tienes con ella! ¡No guarde más silencio! ¡Dónde sale tu pena! ¡Tu bueno pensamiento! ¡Publicidad es el chino! ¡Publicidad es el negro! ¡Ay, ay! ¡Como llora el acordeón! ¡Tienes con ella! ¡Sabor! ¡Muchas gracias, pancitas TV! ¡Bien! ¡Señoras y señores! ¡Republica Sonidera TV! ¡El gato ya en la cana! ¡El gato ya en la cana! ¡A la cura ya en la cana!